¿Qué carajos con lo que nos mostraron sobre Spider-Man Freshman Year en la Comic-Con de San Diego? Recordemos que este próximo proyecto animado nos lo anunciaron como una precuela de la trilogía del MCU antes de Capitán América Civil War, y que nos contaría los inicios de Peter incluyendo el momento en el que obtuvo sus poderes. Ahora, estas fueron las primeras imágenes que revelaron sobre el proyecto, donde podemos ver la apariencia de Peter, homenajeando al look de cómics desentero pero con todo el estilo de Tom Holland del asunto, y una donde lo vemos con un traje casero similar al que vimos en live action, pero aparentemente con más gadgets por explorar. Luego nos muestran en detalle los trajes que usará el personaje durante la serie, y aquí es donde uno dice que... Esto no puede ser precuela o canon del MCU ni a palo. Reforzando esta idea tenemos imágenes como estas, donde es Norman Osborn quien se acerca a Peter en lugar de Tony Stark, y luego lo vemos interactuando con él en lo que parece ser Oscorp. En el círculo de amigos de Peter se destacan Harry Osborn, Amadeus Cho y Nico Minuro quien será su mejor amiga. Pasando a la revelación de los villanos vemos al Doctor Octopus encabezando la lista de apariciones, y junto con él encontramos a otros como Rino, Scorpion, Speed Demon y Tarántula. Pero la revelación que más me gustó fue la confirmación de Daredevil y que el mismísimo Charlie Cox es quien va a prestar su voz. Ahora, teniendo en cuenta la especulación de que Tom Holland podría no prestar su voz para la serie, uno se pregunta ¿Qué diablos está pasando? ¿Esto es canon? ¿No es canon? ¿Es una especie de What If de Spider-Man? ¿Es otro universo? ¿Es la Tierra 838? ¿Van a contar los inicios, luego retomar la historia después de No Way Home y así prepararnos para la cuarta película con Holland? No lo sé, estoy igual de confundido que todos y necesito respuestas.